Gracias. 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 Quiero decirles que todos los que estamos sentados aquí, somos portadores de millones de datos. Millones de datos. Entonces, la medicina actualmente nos está llevando a una medicina personalizada. Me gustó la conferencia del doctor, donde presenta diversos casos clínicos, mismos síntomas, pero diversos abordajes. ¿Se dieron cuenta? Bueno, de eso se trata el futuro de la medicina. Y te dicen, te hablan de las cuatro P's de la medicina. La medicina del futuro tiene que ser predictiva, personalizada, preventiva y ¿saben qué? Participativa. Vemos que muchos de los médicos nos dicen, préstale atención a lo que dice tu paciente. Pero eso no puede quedar solamente en el cerebro del médico, porque esto a mí me inició con una pregunta que le hice a un grupo de bioinformáticos y gente especialista en tecnología, sobre cómo yo puedo hacer para que la bioinformática me ayude a enlazar cosas que ya mi cabeza hizo, sobre por ejemplo, 4-cresol, que es un metabolito que produce el clorosión difícil en cierto tipo de condiciones, que es un metabolito, habla de la metabolómica. Cuando ese producto está presente, yo he observado, por ejemplo, un retroceso neuroconductual en pacientes con autismo o fenómenos de autoagresión. Pero eso no puede quedar en la mente mía, ni puede quedar en mi corazón científico sin poderse registrar. Y para eso se trata de esto. Tenemos que hacer que todo sea participativo. Y eso tiene que ser digitalizado, tiene que ser plataforma donde sea participativo, no solamente que podamos aislar un grupo de gente, lo cual me parece muy interesante en todos estos estudios, aislar un grupo de gente para ver sí o si no, pero también tiene que ser una medicina constantemente interactiva y que eso quede registrado. No puede quedar registrado en mi mente porque entonces no voy a poder concluir nunca cómo la microbiota está influyendo. Por ejemplo, muchas veces decimos, así a abuelo de pájaro, no que el FMT no trabaja, por ejemplo, en equipatología. Pero realmente cuando hicimos FMT en una patología diagnóstica, personalizamos a esos pacientes, no solo genómica humana, genómica microbiana, sino todos los roles que conlleva esto. Y le aplicamos FMT del mismo donante. También, por ejemplo, buscamos la genética del donante y las bacterias del donante. No sé si siempre hicimos todo esto así. La mente humana de nosotros, mi mensaje es, no puede llevar esos datos. Eso tiene que quedar en un lugar y la medicina tiene que cambiar. Y eso es mi mensaje de hoy. Bueno, ustedes son unos big datos, todos somos unos big datos andantes, pero ¿saben qué? También nuestros pacientes. Pero tenemos que tener un lugar donde registrar esto para realmente poder tener conclusiones que puedan ser para resolver los problemas matemáticos que no tenemos por respuesta ahorita. Porque somos un problema matemático, en realidad. Esto, el cuerpo humano es matemática. Bien, para la medicina personalizada, ¿qué es lo que busca? Que la práctica clínica, pues vamos a integrar estas tres áreas en la práctica clínica. Primero, las ciencias ómicas, que es la que vamos a hablar levemente, hoy, un poquito. Luego, el récord del expediente de salud, el récord electrónico, que no es el típico expediente clínico, donde solamente el médico entra a su plataforma y guarda historia clínica o guarda datos. No, este récord habla de una persona que interacciona, el paciente que puede interaccionar con la plataforma. De tal manera que si yo tengo muchos datos juntos, no yo, sino un equipo robotizado me pueda llevar a conclusiones, ¿sí? Sí me siguen, ¿verdad? Espero no aburrirlos con esto. Y de último, de estos tres aspectos de la práctica clínica, siempre tenemos que tener en cuenta el entorno. Todos sabemos que la epigenética es un rol importante en la salud para el disparo de genes. Sí, pero también es un rol importante en el ecosistema del microbioma. Entonces, se está postulando que esto tiene que tener estos tres puntos. ¿Qué pasa? Que lo que más va a ser posible la personalización son las ciencias ómicas. ¿Qué son las ciencias ómicas? Aquí quiero decirles antes que las ciencias ómicas te van a permitir estudiar fenómenos biológicos como lo que nos presentó ahorita el doctor en su presentación. La masa, la diversidad es diferente y por eso se reacciona al alimento de forma diferente, ¿sí? Entonces, eso tiene que respondernos molecularmente, biológicamente y esto entonces nos va a permitir clasificar personalizadamente los pacientes, las enfermedades y tener un tratamiento más preciso y eficaz, como ya nos han mostrado ya conferencistas de su propia experiencia. Bien, ¿qué son las ciencias ómicas? Estas nos permiten estudiar un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. Pero más allá de eso, yo les quiero mostrar que las ciencias ómicas realmente, esto que estoy mostrando aquí, que clásicamente todos sabemos, en lo que estudiamos medicina, la genómica, la trastitómica, la proteómica, la metabolómica, la epigenómica, la nutrigenómica, la microgenoma, como las vemos así, y en los libros nos vemos como que todos en dos planos, pero yo les quiero decir que estos son datos ómicos que están constantemente cambiando, que cambian por día, que cambian de acuerdo al entorno que tú vives, que cambian lo que tú comes. Todo esto está ocurriendo ahorita mismo en todos los que estamos sentados aquí y en este momento que estoy aquí hablando con ustedes. Entonces, ¿eso qué es? Eso es, las ciencias ómicas van a originar datos ómicos, ¿y eso con qué se come? Un dato ómico es considerado un big dato, y eso es lo que es el microbioma, y eso es lo que es el humano, y eso es lo que se trata la vida. Somos big datos. Para que me entiendan, estamos hablando de unos datos que no son solamente pensar en números, 10.000, 20.000, 30.000, no. Los big datos representan volumen de datos, velocidad de datos, porque son datos que constantemente están cambiando, tienen variedad, tienen un valor, y ¿saben qué? Tienen una veracidad. Pero lo más importante del big dato es que nosotros estamos hablando del orden de, después de los teras, ¿qué es lo que seguía, Johan? Después de los teras, pentas, ¿verdad? Estamos hablando de pentas. Solo un big dato, o sea, lo que se comió. Otro big dato, el microbioma. Otro big dato, su genoma. ¿Sí me siguen? Entonces, somos big datos. O sea, nosotros bastante hemos hecho hasta ahora, los médicos, con tratar con nuestra experiencia y nuestra mente de tratar de entender las cosas, hacer nuestros estudios, sacar conclusiones para darle salud a los pacientes. Pero mi mensaje en esta mañana es que nosotros no vamos a poder hacer eso solos. Estamos frente a datos inmensos, que necesitamos herramientas de análisis para empezar a poder entender esto. ¿Sí? Y en esto es que nosotros hemos estado trabajando un poco en Panamá. Bien, ¿en qué ha ayudado a las ciencias ómicas? Todo lo que les expliqué. Pero básicamente, se dice que tienen el mayor campo de impacto sobre enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades autoinmunes, en realidad en todo tipo de enfermedades. Sí, además genera un conocimiento que va a contribuir a mejorar el diagnóstico y el tratamiento personalizado, porque te permite identificar diferentes áreas. ¿Qué pasa? Que el big dato tiene tres características. Tiene que tener un valor, y eso es un big dato para, por ejemplo, si tú hablas de YouTube, la cantidad de videos que suben. Porque el cuerpo humano es eso, es data. El big dato tiene que tener tres particularidades. Tiene que permitirte dar un valor exacto de las cosas. Te debe permitir predecir, y ¿saben qué? También te debe predecir prescribir. Entonces, nosotros necesitamos enfocar nuestras ciencias hacia allá. Todo eso que recogemos de artículos, todo eso que sabemos, nos va a permitir dar enlaces. Es que eso que yo le llamo la interconexión mental, de que sé que si… Por ejemplo, una recomendación típica, y la cual el artículo ahorita que presentó el doctor, me parece que muy de acuerdo a lo que yo veo en mi práctica, es que una cosa que se recomienda muy frecuentemente es para mejorar la diversidad microbiana, o para mejorar la masa, pues usemos probióticos, digo, prebióticos. Pero ¿qué resulta? Sabemos que el niño con trastornos del espectro autista, pues que esa es mi rama dentro del microbioma. Eso es lo que yo puedo hablar. No les puedo hablar ahorita de otra cosa. Te dicen eso. Entonces, si yo sé que un niño con trastornos del espectro autista tiene alterada su diversidad y su masa, yo quisiera mejorarle. Entonces, le meto una fibra, ¿y saben qué pasa? Se ponen más locos, o sea, hiperactividad, no hablan, no paran, se ponen peores. Entonces, o sea, es mi observación, pero esa observación no es nada si no lo llevo a un registro electrónico, perdón, si no lo hago que tenga una validez. Muchas veces nos vamos a un congreso leyendo artículos, como lo que acabo de explicar, y vamos, inmediatamente empezamos a ponerlo en práctica, para tratar de que lo que yo escuché me esté sirviendo o no. Por ejemplo, aquí nos enfrentamos los clínicos cuando correlacionamos investigación con práctica clínica. Yo siempre me voy con el sabor este amargo de cuando nos toca a nosotros hablar de microbioma, en diversos congresos que nos toquen, la gente piense que no hay nada. Yo no sé si el doctor Warner al maestro, porque ese es un maestro que no sabemos de verdad, él es tan humilde, pero es un maestro. Si al doctor Warner no le pasa lo mismo, que tú tratas de poder expresar lo que tú sabes, pero no puedes, porque no es suficientemente como que entendible. Porque la gente quiere, está acostumbrada a que le digan, tengo este síntoma A más B, igual C. Esa es la medicina, o sea, una píldora. Pero la medicina esta personalizada nos va a dar todos estos datos para darnos una serie de consejos que nos va a orientar personalizadamente en cada paciente. Bueno, esa es nuestra idea. Hay que comprobarla, como les dije, pero tenemos muchos datos y como dijo el premio Nobel de Física, vamos a ver qué hago con estos datos y a ver qué resulta. Bien, este es un artículo publicado el 27 de octubre del 2022 en la página de, como dice el doctor, tú la puedes descargar una vez que tú eres miembro. Y esto es literal, lo que dice aquí. Que la salud digestiva y mental están estrechamente relacionadas y gracias a nuestros microintestinales los científicos pueden saber por qué. En realidad no. En realidad, primera cosa, perdón. Sabemos que estamos implicados, pero no sabemos cómo lo hacen, ni sabemos por qué tampoco. Estamos en las búsquedas de esas respuestas. Pero sí estamos seguros que sí lo están. Otra aseveración de este mismo artículo. Te dice aquí, lo puse en letras diferentes y subrayado. Ta, 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 todo lo demás. Eso significa que elegir una dieta rica en frutas, verduras y pescados es posible que pueda aumentar su posibilidad de evitar problemas de salud mental como depresión. Pues en mi humilde experiencia, como aquí todo el mundo ha podido dar su experiencia, que trato con neurodesarrollo, problemas neuroconductuales, pues no siempre es así. Otras veces sí lo es. Entonces yo decía, Dios mío, me voy a volver loca. Una vez sí puedo comer así, otras veces no puedo comer así. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer con todos estos datos para mejorar mis pacientes? Otro concepto que está abajo es el concepto de psicobiótico, que incluye probióticos y prebióticos. Hay probióticos que ponen peor al niño como hay otros que los ponen mejores. Pero lo que sí estoy segura es que el prebiótico en las etapas iniciales, pues lo que he observado. Pero no basta con eso. Nosotros necesitamos un registro. Necesitamos más allá de artículos publicados. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la respuesta? Y en eso que estamos trabajando. En la bioinformática, que responde grandes interrogantes en cuanto a la automatización de nuestras recomendaciones médicas. ¿En base a qué? A inteligencia artificial. Doctora, pero eso conoce como una locura. No. Eso ya es una realidad. Y si, por ejemplo, José Luis, tú quieres automatizar tu práctica clínica con una patología específica, con consecuencias de genoma microbiano, ¿sí? Pues se puede hacer. Eso se puede hacer. Ya es posible hacerlo. Entonces, toda esa bioinformática nos promete que cuando haga los cálculos matemáticos podamos automatizar el futuro. Nuestras mentes no son capaces de manejar los datos que generan una sola cosa. No somos capaces. O sea, el medio interno está complejo y el medio externo y el microbioma está teniendo roles fundamentales. Eso nos lo grita, mira, nos lo grita que al final de la conferencia se van a sorprender lo que les voy a poner. El microbioma sí está implicado. Pero, y sí estamos seguros. Pero para poder de verdad dar toda esa información que tenemos de tantas publicaciones maravillosas y reales, necesitamos esto. Perdón. Necesitamos esto. Entender los que son los bidatos. Muchos datos relacionados. Cuando yo estudio microbioma y salud tengo tantos datos que yo puedo caer en sesgos a la hora de dar una recomendación. Si no lo automatizas, si no lo automatizas con un robot. ¿Sí me siguen? Porque, por ejemplo, tomamos 65 pacientes, hacemos estudio clínico y le damos no sé cuánto. ¿Cuántos datos estamos generando allí? ¿Qué estamos midiendo? Pero cuando datos real estamos generando en cada abordaje que no podemos medir. Pero que ya se pueden constatar y se pueden subir. ¿Sí me explico? Que ya son reales. Yo no le estoy hablando de pseudociencia, de la era espacial. Eso ya es real. La medicina es la que está más atrasada, una de las más atrasadas que yo no quiero adelantarme porque mi compañero de equipo de investigación le va a tocar sobre ese tema. Pero, en realidad, nosotros tenemos que ir hacia allá al manejo de la big data. Recuerden, la big data no es que es un número 25, 10 a la 30. No, es un volumen de datos que varía, que cambia constantemente, que interaccionan, que son veraces. ¿Sí me expliqué? Que no son datos así como plenos como los vimos en un libro de matemáticas. Entonces, a menudo encontramos muchas veces alteraciones en la diversidad microbiana o en la masa. ¿Verdad? Entonces, tratamos de ir cambiando con diversas abordajes en microbiomas y no observamos cambios en la enfermedad. Lo digo en el caso mío del trastorno del espectro autista. Otras veces, cambio una ruta metabólica que encuentro alterada como la ventilación. Y entonces veo un cambio. Los cambios que yo veo, miren, me ponen a llorar. ¿Por qué? Quiero poner en la parte sentimental, será porque soy mujer. Me ponen a llorar porque si yo recibo un paciente que no hablaba, que se golpeaba como un loco, que parecía un psicótico, y después ese niño sale por la puerta y me dice, chao doctora, chao doctora, eso es para mí. Y nuestro equipo es una cosa grande. Yo no le estoy hablando de una cosa que no es real. El microbioma sí existe y está implicado en todo. Para mí es una cosa increíble, pero necesitamos demostrar cómo lo hace. Nosotros no vamos a lograrlo sin esto. Entonces, ¿qué está pasando? La medicina está entrando ahora en una área revolucionaria y nos tenemos que montar. O no vamos a seguir con el mismo cuento, cada congreso yéndonos, entendiendo, si tengo que dar probiótico, si tengo que dar prebiótico, ¿será que tengo que quitar cosas? ¿Será que no tengo que quitar? La respuesta es que todo es personalizado. En mi humilde respuesta, tratando más o menos unos 12 años niños con autismo, para yo lograr un cambio neurológico, sí tengo que cambiar la dieta y sí depende de su microbioma. Pero ¿saben qué? No existen dos niños que yo pueda hacer con una misma dieta. ¿Y cómo yo mido la dieta? La dieta la mido con escalas que he establecido que le estoy metiendo al robot. ¿Sí? Pero bueno, no les quiero adelantar todo, pero la dieta influye, pero no hay dos dietas iguales. Y eso mismo va a pasar porque eso va a ser personalizado. ¿Cuál es el cuello de botella de la medicina actual? Que nosotros hemos, en este artículo, que se me olvidó ponerlo aquí, que es de un bioinformático irlandés, él dice que el poder de la genómica frente a los registros electrónicos realmente es triste. Hay tanto datos genómicos y tanto genómico humana y genómica microbioma que entonces él dice cómo es posible que una simple historia clínica que esté en un expediente electrónico con medidas triviales de cosas típicas que nos enseñaron en la facultad sea más importante para predecir la existencia o la probabilidad de una enfermedad que el conocimiento de todos estos genes. Y él mismo te dice, ¿sabes qué? La respuesta está en los big datos porque hemos estado hasta ahora estudiando esto. O sea, tratando de responder preguntas con esto. Una característica que yo quiera medir, por ejemplo, melformina en pacientes con síndrome metabólico. Esa es la característica. Yo realmente hice una cantidad de pacientes con una muestra que fuera con datos significativos, eso hablándote en la forma, en estas dos dimensiones. Pero si yo te hablo de los big datos, aún es peor, aún es peor. Entonces, necesitamos la ayuda. ¿De qué? De las ciencias. De la ciencia de los datos, de la automatización de los datos. Y para eso vamos a data science, analítica, learning data y machine learning. Y eso es, la respuesta está aquí. Yo creo que yo voy a ver el camino que se está empezando a abrir. Yo pienso en el tema del microbioma. He visto el camino que se está empezando a abrir. No sé si puede haber la pavimentación, que es la etapa final de todas estas carreteras. Pero sí sé y estoy completamente segura que esto está aquí. Esto que ustedes están aquí hablando, que lo vemos en los libros de medicina, que los estudiantes de medicina lo aprendemos, que lo vemos así como que realmente, ¿saben qué? Es unos datos que están en constante movimiento. Son datos multiómicos. Entonces, nosotros tenemos que hacer enfoques multiómicos cuando vamos a hablar de algo para comprender en profundidad un sistema considerado como un todo y el todo es el humano más la bacteria. No puede separar el humano del microbioma porque yo he podido observar que cuando el humano se separa del microbioma pierde su humanidad. Es lo que puedo ver día a día en mi práctica clínica. Bien, esa es mi observación. Entonces, el Big Data va a correlacionar todos los Big Data con el expediente electrónico. Para eso necesitamos veracidad, velocidad, la persona que haga esto a la empresa, volumen, valor y variabilidad. Esa no es mi rama. Para eso están las otras personas especialistas en estas áreas, pero por ejemplo, vamos a hablar entre enfermos y no enfermos. Si yo solamente uso fenotipo, expresión génica o metabolómica como metilación, tengo para predecir enfermos una predicción más baja. Pero si yo tomo todos estos datos diferentes y los meto en el robot, la predicción va a ser más alta. Eso lo hace la robótica. No lo puede hacer, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, los datos, la integración de los datos ómicos aumenta la predicción, la precisión y la predicción. Y por lo tanto, también nos va a cambiar el manejo. No sé si, en verdad, está pareciendo esto un poco raro, pero esto es hermoso porque es el futuro. Entonces, en cuanto a, una vez tengo los datos, ¿cómo los analizo? Básico. Voy a ir a huevo de pájaro, ya estoy terminando. El componente principal de análisis permite, pues, reducir los datos porque los datos son inmensos, pero no podemos tener todos esos datos que a veces ni siquiera son comparables en orden de magnitud ni se relacionan. perdón. Entonces, para esto se usa el componente principal de análisis y una vez que tú haces el componente principal de análisis, perdón, reduciendo los datos, también el componente principal de análisis nos da cosas asombrosas como en este artículo que hemos observado aquí, que el componente principal de análisis de genes humanos y su distribución en la Tierra sigue una distribución triangular en matemática. El microbioma humano y su distribución en el cuerpo sigue la misma distribución matemática. Con esto les quiero decir que somos matemáticas. Para poder entender esto, tenemos que abordar las cosas desde este punto de vista. Cuando analizamos el componente principal de datos en este diagrama que se llama SCRI, podemos discriminar los datos importantes a tomar en cuenta, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico, el componente. Esto nos va a dar los componentes que tengo que retener que son importantes a la hora de seguir estudiando y analizando. Entonces, la pregunta que yo le hice al equipo con el que estoy ahora mismo trabajando fue esta. La pregunta que yo le hice, tengo muchos datos ámicos, tengo expediente electrónico, ¿cómo clasifico esos datos? ¿Cómo los analizo? Porque necesito conclusiones. Entonces, puede ser que yo esté planteando este problema y ustedes le digan que no tenga solución. Aquí le paso a la parte digital que en breve, en unos cuantos minutos más, nos va a expresar un poco más profundo, un poquito más detallado lo que les estaba hablando. Gracias. 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 Gracias.